¡Cajamarca! 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 ¡Cuantas veces padre niño, cuantas veces padre niño! Andamos en muchos lugares, andamos en muchos lugares De todo mejor te dirías, de todo mejor te dirías Con tu risa sin cantares, con tu risa sin cantares A ti paella en mi madre, mi hijito querido Por eso pa' mi amorcito, por haberla conocido A ti paella en mi madre, y a mi hijo querido Por eso pa' mi amorcito, por haberla conocido y nos dejamos detrás nos dejamos detrás y me terminamos arriba, arriba, arriba Juan Lupe Juan Lupe y nos dejamos aquí, allá aquí, allá aquí, allá aquí, allá aquí, allá Para bailar, vaya a pasar Vamos a seguir sin afro Vamos a Peter por San Marcos ¡Pum! 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 Me echó a su linda, ya se lo desea Cantabas la linda, junto a la venera Tú eras una niña, por los tercer años Seguí por el niño, hoy sí me engaño ¡Pum! 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 ¡Pum Estarán sufriendo Hoy estoy comando Hoy estoy bebiendo Todo esto es mi vida Estarán sufriendo Salud a mis amigos Salven por favor Venga por sus besos Venga por favor Salud a mis amigos Salven por favor Venga por sus besos Venga por favor Salven por favor Venga por sus besos Venga por favor Salud a mis amigos Salven por favor Venga por sus besos Venga por favor Venga por favor Salven por favor Salven por favor Arriba Guadalupe Venga por sus besos Venga por favor Por favor Venga 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 por favor